A mi generación, nacida en democracia, le va a tocar en distintos lugares del país tener grandes responsabilidades. Por eso trato siempre de insinuar tener una mirada colectiva para decir y ver y planificar y hacer lo que todavía nos falta. A mí me duele ver una Argentina con porcentaje de cloaca muy baja, con porcentaje de agua corriente, y eso como peronista yo tengo que hacer la mea culpa. Me parece que es momento donde todos tenemos que ver lo que está en juego. Y lo que está en juego, que es muy importante, el tema de los presos políticos, pero para mí más importante que los presos políticos es la realidad que vive cada uno de los argentinos y argentinas, que ya no los sostienen, que se están resignando. Yo creo en la política porque vi desde la política cómo transformamos José C. Paz. Está la Universidad Nacional con 15.000 alumnos, una universidad en el conurbano. Solo a Cristina y a Néstor se les hubiera ocurrido, todo el mundo se reía, y hoy tenemos a los primeros abogados, hijos de no profesionales, orgullosos de la universidad pública. Entonces yo soy convencido que desde la política podemos hacer nosotros, los sectores populares, los ciudadanos de la clase media, los científicos, los intelectuales, están en el campo nacional y popular. Para eso creo que la Argentina que se viene, tenemos que empezar a hacer énfasis en lo que es la robótica, la ciencia, que nuestros pides estudien eso, que a mí me parece algo raro, que soy abogado, soy más estructurado, que creo en la política y en la justicia social. Y al Alberto se le reía cuando hablaba del wifi, de las nuevas tecnologías, pero la verdad es la agenda que se viene del medio ambiente, porque si no tenemos presidentes como Macri, que van a India o Estados Unidos, y le muestran un limón a Trump o al presidente de India y le dicen, tenemos limones para vos. Y ellos nos traen, cuando mandamos 20 camiones de limones de deportación, nos traen un camión con estos aparatitos que ya vale 100 veces más. Entonces la balanza comercial siempre es déficit para nosotros.